No des un paso más, pues nos puede pesar Los dos tenemos dueños, por piedad no des un paso más No des un paso más, pues nos puede pesar Lo niego fue muy lindo, pero es todo el de determinar No tienes solución, el tiempo se acabó Estás enamorada, no lo niegues, pida por favor No existe explicación lo que siento por ti Mas no puedo dañarlo, mil recuerdos te viven en mí Solo una noche más, y tú vas a entender Que a mí también me amas, que no hay nada ya más que perder No des un paso más, no des un paso más Esto no puede ser, debemos entender Lo que estamos sintiendo mucho daño, esto puede hacer No me digas que no, pues solo pienso en ti No importa lo que diga, que la gente hable mal de mí No existe explicación lo que siento por ti Mas no puedo dañarlo, mil recuerdos te viven en mí Solo una noche más, y tú vas a entender Que a mí también me amas, que no hay nada ya más que perder No des un paso más No des un paso más No des un paso más, pues nos puede pesar Los dos tenemos sueños, por piedad No des un paso más No des un paso más